Maduro fue Jaime Bailey, lo llamó glotón y calificó de indignante su presencia en un restaurante de carnes en Turquía, donde disfrutó de un banquete. Es más, me senté en una silla de un sultán, el sultán Maduro, me llaman ahora. El lujoso banquete de Nicolás Maduro en Turquía, aún genera rechazo. El dictador venezolano Maduro, por glotón, se ha metido en un lío gordo, que no él no fue a comer, él fue a tragar al restaurante carísimo, lujosísimo de Nusret. Yo no le creo a Maduro. Jaime Bailey descargó su artillería contra el mandatario, lo llamó carnicero. Nusret, el chef Nusret, que más que chef es carnicero, ambos son carniceros, matarifes, ¿no? Nusret es sicario de reces, Maduro es sicario de humanos. Rechazó que se dé la gran vida cuando su pueblo come de la basura. En dos horas, este glotón, este tragón de Maduro, se ha echado entre el pecho y la espalda lo que no comen 32 millones de venezolanos en un año. La carne que Silvia y Maduro han comido, yo creo que si no comiera nada en un mes, como Osos y Bernando, no sentirían hambre. El periodista peruano lanzó además duras críticas contra Zahel Bay, el famoso chef que atendió al chavista. Claro que Nusret lo abrazaba, claro que Nusret le decía yo amo a Venezuela y a su revolución. Por supuesto, es un cílico, es un pillarajo. Nusret lo que quería era cobrarle dos mil dólares por la cena. Es una criatura repugnante, parece sobrino de Maduro, parece que fueran familia, biológica, o parece narcosobrino de Silvia. Llamó a la gente a no comer en sus restaurantes. Espero que la gente deje de ir a comer en esos restaurantes, porque este Nusret es un sinvergüenza, es un cínico que no tiene ningún escrúpulo en abrazar al genocida dictador venezolano. Decenas de venezolanos se sumaron a ese llamado en Estados Unidos, en una protesta fuera de local del cocinero, en Miami. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! Sitios como TripAdvisor rebajaron la popularidad del negocio. Según Nicolás Maduro, su visita al exclusivo restaurante Nusret, en Estambul, tras dejar China, fue una invitación. Pero para muchos es una burla a los venezolanos. En ese lugar cada plato cuesta entre 40 y 250 dólares, es decir, entre 2 y 8 sueldos mínimos en Venezuela. Una burla.